Siempre están atentos a nuestros eventos y a nuestras acciones que realizamos por aquellos lados de Mendiolas. Está buenísimo. Y se viene otra actividad que ya en su cuarta edición van a estar presentando este fin de semana, ¿no? Es así, el cuarto encuentro del Arroyo Serrano, que va a ser el sábado. Sí. Contanos un poco cómo viene esta historia del cuarto ya. Hablamos de cuatro encuentros y cómo se han venido desarrollando, cuál es el objetivo de estos encuentros. Mirá, creo que todos los que vivimos por esta zona sabemos lo que sucedió. Algunos lo vivieron muy de cerca. Lo que fue el 15F, que fue el tema de la inundación, ¿no? Sin entrar en las causas de lo que pasó eso. Sí sabemos que en la actualidad también todavía hay familias enteras que no le han podido solucionar los problemas sobre los daños que ocurrió con ese desastre. Era el 15F. Pasado un año después de eso, como siempre, nosotros como asociación civil tuvimos actuando mucho dentro de lo que fue la colaboración y la ayuda desde todo febrero y marzo en los lugares donde había realmente destruido todo, ahí en Mendiolasa, que eran fundamentalmente los barrios del Perchel, kilómetro 16, cigarrales. Toda esa parte la había destruido prácticamente, el Mendiolasa centro, la escuela, todo lo que pasó al lado del río. Fue una de las localidades que tuvo un alto grado de desastre, digamos así, de infraestructura. Y bueno, no hay datos ciertos sobre la cantidad de muertos que hubo en realidad. Entiendo de que en Mendiolasa no tuvimos esas desgracias de que haya personas muertas, pero sí sabemos o nos han comentado que en otros lugares de la sierra eso pasó. Nosotros tuvimos una actuación muy fuerte y como muchas organizaciones lo hicieron y vecinos que se llegaron por su propia voluntad a colaborar. Creo que vos te debes acordar lo que fue. La solidaridad de los vecinos, claro. Bueno, a partir de ahí nosotros ese año, el 2015, en la plaza del barrio, el kilómetro 16, para darle otra mirada sobre eso, hicimos unas empanadas, pusimos música y terminamos, nos retiramos ya porque ya tanto provincia como el municipio ya habían encaminado bastante la ayuda, entonces es como que ya nos retiramos allá por marzo de esos lugares después de las colaboraciones. Y terminamos en esa plaza, en esa plaza ahí sirviendo empanadas que las hicimos y escuchando un poco de música con los vecinos. Y ahí hay un, empezamos a charlar con los vecinos y bueno. Una contención tremenda, ¿no? Para los vecinos. Claro, exactamente. Sí, sí, empezamos a charlar, a conversar y hay un compañero nuestro, un compañero ahí del equipo de Sallana, bueno, Juan Carlos Stauer, que ahora es el vicepresidente de la asociación, me dice, José, podríamos hacer una especie de festival, una especie de encuentro, dice, trabajando desde la resiliencia, digamos así. Claro, claro. Así que pasó un tiempo, lo dijo ahí, pasó un tiempo y después de ese año le empezamos a dar forma y en el 2017 llevamos el primer encuentro que incluso en el 2017 nosotros le llamamos Festival de la Arroyo. Y después por sugerencia de los propios vecinos, de los afectados, nos plantearon, en vez de festival, dice, póngale en Encuentro de la Arroyo. Mucho mejor. Claro, claro, porque realmente por ahí, viste, no es que uno sale a festejar eso, sino sale a valorarlo desde otro lugar, desde la capacidad de un pueblo que tiene para levantarse, que es la resiliencia, y para poder sobrevivir y seguir hacia adelante con esta situación realmente desastrosa y grave. Sí, totalmente. O sea, a ver, problema psicológico, yo tengo compañeros de laburo y compañeras de laburo que todavía están totalmente afectados en esta situación porque creo que es algo que no te olvida para toda tu vida. Totalmente. O sea, hay familias ahí en Mendiolace que llueve a la noche y tienen los bolsos organizados para salir corriendo y esperando. Entonces, la idea fue esa, nosotros como asociación civil, partir de esa resiliencia y trabajar con los vecinos que se acerquen, que podamos disfrutar cada febrero. Una memoria colectiva, ¿no? Exactamente. Una memoria colectiva. Trabajar sobre la memoria colectiva. Y algo muy importante, sin dejar de reclamar lo que hay que reclamar a los organismos, llámese Estado, provincial, municipal, nacional, seguir esos reclamos porque creo que ese tipo de inconvenientes no estamos exentos a que no vuelva a pasar. Y más con la cantidad de desmonte que por ahí pasa en la Sierra Chica. Me fui por ese tema porque tuvo un gran anclaje ahí, la concreción de este encuentro del Arroyo Serrano. Parte de esa iniciativa. Así que estamos muy contentos porque, claro, llevamos la cuarta edición y la verdad que cada una de ellas ha tenido un matiz, un toque diferente, que nos ha ido llevando a tener experiencia y a mejorarlas para el otro año. En el caso de este año, hacemos mucho anclaje en el tema de los, por ejemplo, los artistas, los artistas son locales. Si bien siempre lo habíamos pensado, tuvimos un año con artistas y artistas de renombre que vinieron, pero empezamos a trabajar sobre esa línea, sobre esa hipótesis, el tema de los artistas locales y poder trabajar el tema de limpieza del arroyo, trabajar con diferentes charlas, otros años lo hicimos, a partir de esta cuestión de los acuerdos con los propios vecinos y las comisiones vecinales. Entonces, han sido años donde hemos, han sido tres días, limpieza de arroyo, charlas y después cerrar con el festival. Este año tenemos, hoy viernes tenemos una charla a las 19, es un ingeniero, así que estamos en ese sentido, la verdad que estamos muy contentos. El tratamiento fitoecológico del agua y principios de permacultura, que está buenísimo, es aprovechar el lugar que uno tiene para poder darle una buena opción a lo que es la producción de productos, como una huerta, bueno, la permacultura, la verdad que tiene mucho para aprender y hoy va a estar, aquí dice el ingeniero químico Marcos Tomassoni a partir de las 7 de la tarde, José Luis. Sí, a partir de las 7 de la tarde, Marcos Tomassoni está viviendo en Traslasierra, un ex alumno mío. Yo soy docente de escuela media y bueno, esas cosas a uno lo pone contento. Claro, qué bueno. Él se dedicó pura y exclusivamente a eso, bueno, trabaja mucho la ecoconstrucción en Traslasierra y da charlas sobre estas temáticas. Y la verdad que viene trabajando hace muchos años y es un gusto para nosotros que esta tarde pueda estar ahí en el espacio nuevo, digamos así, como te he comentado recién fuera de aire, nosotros entre el año pasado y este ya nos estamos yendo a nuestro espacio propio, que no lo teníamos, veníamos alquilando. Así que hoy, como a modo de inauguración de estas características que siempre hemos venido trabajando, vinculado al ambiente, el Marcos va a dar una charla sobre el tratamiento fítico ecológico del agua. Claro, qué buena onda, ¿no? Aparte todo lo que es bioconstrucción, todo lo que tiene que ver con muchas veces la forma en la que nos relacionamos con la naturaleza, ¿no? Con lo que tenemos. Sí, sí, la verdad que por ahí los que tenemos algunos añitos arriba ya, en algunos momentos no hemos hecho las cosas bien. Por diferentes causas. Yo creo que los jóvenes hoy están ya teniendo una mirada diferente sobre el tema del medio ambiente, sobre el tema de la ecología y hay que apoyar esas cosas porque, digo, a ver, 30 y pico de años dando clase en escuela media y no hemos, hay que reconocer eso por diferentes causas, por tendencias culturales, por lo que sea, tenemos que aprender a leer que si no atendemos cuestiones vinculadas, y más en esta zona, vinculadas al ambiente, no solamente es grave en lo que puede pasar en una inundación, sino en la salud, en un problema de salud. Claro. Este, hay lugares en Córdoba que por el tema de las fumigaciones, bueno, no hace falta que te lo comente, lo debes saber, el tema de grandes estadísticas de mucha cantidad de cáncer y todo eso. Digo que también está vinculado a esto, pero sin irnos del tema es eso, digo, nosotros los más jóvenes, lo más viejo tenemos que aprender de los jóvenes porque estamos trabajando y nosotros hemos ido leyendo eso desde la asociación civil, por lo tanto, se está trabajando, hemos, durante estos años, hemos plantado muchos árboles autóctonos en tres barrios ahí de la localidad de Mendebalasa, bueno, siempre aportando desde ese lugar y sumando a que esos aportes también partan de los vecinos. Así que, la verdad que estamos muy contentos, llegamos a este cuarto encuentro con la charla de esta tarde, este, y mañana a partir de las 21, ahí podrás ver vos la grilla que tenemos. Sí, ahí estamos viendo en el, en nuestro canal de YouTube, les cuento también que van a poder encontrar ustedes para compartir la nota con lo que va a ser mañana en el Polideportivo de Mendebalasa a partir de las 21 horas con DNI Folclore, va a estar el grupo municipal Arte y Tradición y, bueno, también va a estar el dúo Colazo Acevedo, el dúo Colibrí de Maíz, Uma Duo, Miguel Aguirre, Inti Mayú y, bueno, por supuesto, los artesanos, artesanas locales que van a estar brindando sus productos y el humor de Lara Cariñano, ¿no? Que también va a estar ahí acompañando la jornada. Lara, la habíamos hablado y se la contrató a través de Córdoba Cultura, que vaya un agradecimiento al espacio de Córdoba Cultura de la provincia. Y resulta que sacó un premio en Carlos Paz, un premio Carlos, que es la mejor artista femenina en la comedia, en el humor. La verdad que, bueno, fue después que habíamos hablado. Bueno, bienvenida Lara a este cuarto encuentro. Qué bueno. Además esto, bueno, suponemos acá, dice, trae tu reposera también para pasarla bien, al aire libre, porque recordemos este fin de semana va a estar muy bonito para estar también al aire libre, y sorteos en vivo, dice. Sí, mirá, hay una... este año hemos tenido la suerte, pero además por el trabajo de las compañeras y los compañeros de, bueno, salir a pedir auspicio. Ah, qué bueno. Muchos, en vez de auspicio, o sea, se lo auspicia lo mismo, pero en vez de darnos el dinero, nos daban algún producto del barrio. Bueno, desde corte de pelo para los perros, ¿viste? Un voucher de comida, corte de pelo, la verdad que está bueno eso, porque a nosotros nos sirve una barbaridad, porque uno... Así como viene de la comunidad, vuelve a la comunidad. Claro, exactamente. Y nosotros, a la vez, vendemos los bonos. Claro. En el evento, es cierto, un círculo virtuoso, que realmente es muy interesante. Y nos dieron muchísimos regalos para la noche, así que la verdad que estamos muy contentos. Aparte del auspicio de la Municipalidad de Mediolasa, en otro hubo algunos eventos que habíamos compartido la organización. En este caso, lo hacemos nosotros, le pedimos un auspicio, bueno, y accedió. Así que, tanto la provincia como el municipio, y varios, un montón de negocios que también, desde el Instituto Movilizado de los Fondos Cooperativos, Banco Credit Cop, la Cooperativa de Agua y Servicios Públicos, de Mediolasa y de Unquillo, bueno, una serie de organismos que han aportado, y la verdad que otros años hemos llegado, ahí viste que llegamos, porque las asociaciones, nosotros cumplimos 10 años el año pasado, las asociaciones civiles nos metemos a empezar a hacer cosas, y cuando nos damos cuenta, nos encontramos con que se ha armado una estructura que requiere de recursos, requiere del recurso económico, del recurso humano, y por ahí uno se encuentra con algunos techos. Entonces, otros años es como que llegábamos ahí, nos faltaba para el sonido, nos faltaba para esto, nos faltaba para esto. Este por suerte. Este por suerte, también solicitamos a la provincia el tema del sonido, así que nos han facilitado a través de Córdoba Turismo, la verdad que, y lo vemos realmente muy bien porque... Habla de la tarea que se viene haciendo. Exactamente. Habla de la tarea y el apoyo es justamente eso, el apoyo es ver que las cosas funcionan, que se vienen haciendo bien, y bueno, de alguna forma u otra está el apoyo. Así que, bueno, muy contentos de poder llegar a este encuentro ya casi listos, todos listos. Sí, sí, sí. Nos faltaba hasta ayer el tema del servicio de adicionales de la policía, que también está un trámite, así que ya logramos entre ayer a la tarde esta mañana, porque también cada 100 personas hay que pagar una gente. Sí, hay que organizarlo, claro. Así que las cuestiones legales están todas aceitadas, por suerte, el tema de los regalos también, bueno, esperamos el vecino y la vecina que se lleguen, tanto esta tarde a la charla, ahí en Ticera y Araucaria, donde hay unos containers que va a ser la nueva sede de la Asociación Civil Sayana, donde Marcos Tomassoni va a ser el que va a coordinar esta charla. Eso hoy a las... Siete de la tarde. Siete de la tarde y mañana a partir de las 21, ahí comienza el encuentro, digamos. Buenísimo, José, buenísima la invitación entonces para los vecinos, vecinos, vecinas del corredor de Sierras Chicas, otra actividad más que tienen para visitar, para hacerse y para llegarse, justamente para compartir en familia, ¿no? Es eso. Así que bueno, algo más que quieras... ¿Le sumo a la reposera? Capaz que tengan que llevarse una camperita porque... Sí, ¿no? Porque ya están las temperaturas. Sí, pero bueno, va a ser una noche, por lo menos pretende ser una noche divertida, con el folclore, la música local, que no es un dato menor, porque está lleno de artistas y está buenísima la propuesta, ¿no? Sí, ahí tenemos, yo le digo, Malambo, que es el director de... del Arte y Tradición, del Grupo Municipal de Arte y Tradición, bueno, él acaba de ganar el premio a... ¿Cómo es cuando...? ¿Trayectoria? No, no, cuando realizan las exposiciones de cuentos tradicionales, en donde se hace el Festival del Malambo. Ajá, mirá vos. Así que él... Él es el director. Él es el director. Hay un tema que hizo el dúo Acevedo. Ajá, Colazo Acevedo. Colazo Acevedo. Hay un tema... Mirá vos. Que es el que va de fondo en el spot publicitario. En el spot que estamos pasando. Lo hizo exclusivo para el Encuentro del Arroyo. Ajá. Este... Ah, buenísimo. Y los DNI Folclores, como siempre, ellos son unos compañeros realmente muy convocantes de la zona. Ajá. No hay un pedido de dinero ni nada por el estilo. La verdad que para nosotros es un orgullo y un gustazo poder tenerlos cada año en estos eventos, ¿no? Y algunos que se van sumando nuevos en ese sentido. Así que la verdad que es un gustazo. Así que... Y bueno, agradecerle a ustedes, como siempre, como cuando empecé la nota de que atentos siempre a esto, nos convocan para... Porque son los medios que nosotros tenemos, la verdad no accedemos a grandes corporaciones de medios y ustedes allá llegan muy bien, muy bien. Así que vaya el agradecimiento de toda la asociación para ustedes. Buenísimo. Amigos, amigas, estamos hablando con José Luis Pereira, que es el presidente de la Asociación Civil de Espacio Sayana y nos hacen llegar esta propuesta. Muchísimas gracias por llegarte hasta acá, hasta la radio. No, no, gracias a ustedes, como te dije. Y bueno, obviamente quedan invitados. Si andan por ahí dando vueltas, se llegan.